hola bueno los prometidos deuda me voy a comprar los quesitos para ponérselo al ratón esta noche a ver si el ratón es tan espabilado como parece ya os contaré venga hasta luego hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de te recomiendo comiendo y hoy más que nunca además también bebiendo bueno ya veis que hoy sí estoy con el comandante el último vídeo que subimos fue en el galas factory tenemos pendiente ir al súper al último reto que ganó que fue un jamón no sé que me va a dar el de premio a mí si hoy superó este pero me da la sensación de que me lo va a poner difícil entonces no se lo voy a poner difícil para nada con queso y además se lo voy a poner tan fácil como que me cierpe de los quesos que tengo aquí hay tres quesos que son españoles y cuatro que no es muy fácil cuáles son los españoles y cuáles son los que son extranjeros simplemente pero cuántos fallos podemos otro que es clavando no lo tienes que clavar es que es muy fácil los quesos los quesos españoles somos para mí sólo de los mejores claro bueno pues nada yo tiene mucha napia porque lo bien que no te quede muy bien muy bien bueno pues vamos a empezar ustedes y se van a enterar los quesos que son pero él no él no bueno después lo voy a enseñar a la cámara más de cerca porque pues vamos a comenzar como siempre por él es por el 1 y el 1 será este te lo pongo en la manita el 1 se lo ha puesto muy fácil fácil porque algunos están vamos más que claro y el hombre si eres capaz de decirme además qué tipo de queso es ya bueno pongo yo algo más para que el jamón sea joselito fíjate me ha seleccionado semi curado semi curado creo que es el mismo el mismo el mismo mismo queso yo creo que sí que lo ha comido y eso que sólo vamos a probar esta cosa no este que eso ya te digo que es español español yo te digo que sí no sé no sé si es de cabra o oveja pero del oro es que esto de lo que está bueno vale está bueno está bueno nosotros no es bueno me gustaría que lo puntuales también será el alambre que tengo pero está bueno el queso bueno yo a ese queso le doy como los vallamos a ver lo que viene detrás vamos a darle un 7 vale veremos a ver vamos a ver un 7 este queso es un queso que es especial te lo voy a cortar porque hay que hacer que son más blandito este esto es un tranchete este es el 2 y tú que dices que es un tranchete esto a mí me gusta que es el 2 y tú que dices que es un tranchete como el costra los franceses están muy contentos contigo vamos uy se me ha escapado perdón esto es un tranchete esto es un tranchete esto es un tranchete por la hora de mi madre me la está queriendo colar vale vale esto es un tranchete pongo un tranchete pongo un tranchete esto es un de los que yo desayuno por la mañana vamos seguro vamos bueno vamos a probar el vino no y si no es un tranchete que me perdone el queso que sea vamos pero bueno vamos a vamos a seguir el número 3 es un tranchete tranchete por un 2 un 2 no tranchete 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 tuve que cuando lo veas ven un 2 el vino está bueno no está bueno no está bueno lo digo porque es un viña salseda y el tranchete es un de los que me decís bien español no bueno este me parece de menos calidad que el primero a mi juicio el otro menos menos sabor intensidad menos intensidad del sabor y menos olor incluso en el primer americano pero dirías que es español es inglés es francés o que es ese queso joder es que es difícil que es difícil yo voy a decir que este no es español que no es español no voy a dar una escúchame y podría decir que si es francés inglés es americano no este me da ni de francés es francés es francés es francés puede ser francés no pero vamos que lo mismo es de cáliz sabes y bueno le vamos a dar un poquito de pan porque este queso mejor espérate espérate no aquí toma hay ah ya se lo tiene huevos eh esa no me la acierta pero este puede ser también español o francesa o puede ser menor sí 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 que puede ser pero es un queso azul por ejemplo en España hay también de ese tipo de queso lo hay holandeses, lo hay franceses es que es finlandés pero esto es un queso azul suave, no es un queso azul muy fuerte o sea que un cabral no es entonces si no es cabral me voy a decantar porque no es español no es español no vale eso es de por ahí de por ahí de por ahí para arriba no está malo mira, no te he dicho nada este le había llegado un 4 a este le ha dado un 4 y el anterior un 3 y el anterior un 3 después tengo que subir porque lo primero que es que la hernia estoy pasando por lo bajo vale, vale vamos con el siguiente 2 siguiente ¿qué? ¿qué le pasa a ese queso? la mayoría son todos curaditos, semicurados yo no te estoy poniendo porquería, ¿eh? menos el primer tranchete no hay ningún tierno menos el marugá, ¿no? ¿qué es el marugá? eso era un tranchete por mis cojones el 5 este está bueno, ¿eh? está bueno este me gusta un puño más venga, vamos a ver joder, no sé si decir que es español, ¿no? pero este está bueno, me gusta ¿no? 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 este es español este es español vale yo creo que sí tiene esos esos grumitos como duritos vale que tiene este me recuerda al tostado a un queso tostado que tiene una cadena famosa de supermercados aquí en España me recuerda un poquito a ese no es ya te digo yo que es mejor que ese no, no, pero sí, sí es mejor que ese pero me recuerda a ese tiene esos filamentitos de queso como duritos es de español yo creo que es de español muy bien venga, ¿preparados para el siguiente? no, no hay ni una a ver, a ver, a ver, tú venga adelante este me lo han puesto bueno, ¿y qué es español? español y le doy un 7 un 7 un otro 7 venga ahí me gusta esto es de cabra vale este creo que es de cabra si tú dices que es de cabra yo no le he ordeñado ninguna mmm es que no ¿por qué no pruebas el vino un poquito más? este está más tiernecito este está más tiernecito este yo voy a decir que no es de español no es de español el 6 no es de español y le doy un 5 un 4 un 4 un 4 bueno no está mal yo creo que es de cabra este último amargado yo diría que es de cabra mmm tú dices que está hecho una cabra venga con el siguiente esto queda, ¿verdad? venga ahí va este está hasta afeitos bueno pues este este es español ese es ¿había cuántos españoles? 3 había 3 españoles pues ya le he puesto más de 3 ¿no? bueno tú ¿cuántos he dicho que son españoles? español, español, español 3 justo ¿no? sí ¿queda alguna más por probar? no este yo creo que este es español el tranchete al menos también está hecho en España pero es que el tranchete me lo has querido colar vale vamos a ver y este le doy este es del norte es del norte ¿no? es del norte ¿no? bastante al norte este es del norte y esto no es aquí hay una arzúa o arzúa ¿no? la arzúa te va a mandar dos quesos como ese en el momento que se estere no yo diré yo diré me estoy ya me estoy ya me estoy entonando mucho venga 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 coño anímate a mí me ha sabido al gusto de la arzúa la arzúa ¿no? venga lo mismo a ellos no tiene nada que ver pero bueno la arzúa venga vale y cuánto le da a este quesos este que le doy un 8 8 es que me ha gustado bueno 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 pues bueno pues esto ya está listo me puedo quitar la mascarilla y vamos con lo que ha ido la votación y como ha ido los quesos el primero que le ha dado le ha dado un 7 decía que era español pues no ahora que lo escribiendo ahora yo no te puedo decir si creo que ha acertado bueno no no espérate espérate que son 26 minutos y nos quedamos sin vídeo venga el primero decía que era español yo lo digo que pobrecita la reina de Inglaterra que desgraciadamente ha muerto porque si no estaría llorando porque este queso es inglés es un cheddar y no es malo ahora voy a probarlo bien no es malo voy a probarlo porque visualmente ya es una cosa es un cheddar y es bueno yo no hubiese dicho en la vida que esto es cheddar bueno pues es un cheddar pues está bueno muy bueno es un cheddar bueno el segundo efectivamente lo ha casi lo ha acertado el segundo se llama no lo pruebe no lo pruebe y efectivamente lo compré en el chino alguna alguna putada te tenía que hacer ese es un tranchete exactamente de los que yo que sé de los que yo no me como en la vida vamos y lo ha dado bueno el tranchete pues lo ha dado un dos yo no le hubiera dado nada le hubiera dado una patada a la basura pero bueno el tercero es un buen queso ese es un queso un queso que él ha dicho que por cierto el tranchete pues no lo ha puesto el tercero ha dicho que era francés y amigo es un queso manchego curado claro es español pero es que viéndolo ahora sí y está de puta madre que quiere que te diga es que además de un buen queso es que la visual es importante pero es para él francés francés el cuarto bueno el cuarto es un roquefort es francés ese lo ha aceptado ese lo ha aceptado ese sí lo ha aceptado bueno de momento he fallado dos y he aceptado dos el quinto el quinto ha dicho que era de por ahí el quinto ha dicho que era español yo lo estoy viendo ahora esto y si es español es un queso de las nuevas generaciones que están haciendo queso bueno ese ya lleva bastante tiempo es un queso también manchego porque los manchego amigos son los reyes pero lleva ese queso es curado y es con mojo picón muy claro a ver si hay un picón ese sí lo ha aceptado el sexto el sexto ha sido vamos para llorar bueno el sexto le ha dado un cuatro y un feta que no sabía si era de cabra que no sabía si era de cabra vamos para llorar para llorar los trescientos se hubieran echado atrás vamos al final ese también lo he manejado bueno a seis lo has puesto un cuatro es que no sabía lo que me iba esperando no no pero es que no es saborearlo para darle a mover yo que te dije de la maruga que lo tirara yo lo tiré y bueno y vamos por el último es que te aportan no no afecta que va a estar mal va a decir tú te crees que te he comprado yo me iba a la cacería y me he ido me he ido lo que no tenía la cacería me he ido me terminan el corticle no le voy a hacer publicidad el 7 a mí ese es el que más español me apareció a mí de todos el que más claro tenía que el español bueno pues sabes que ese es un pinzapo de la tierra de Málaga eso de la sierra de la sierra de Málaga es un pinzapo de cabra queso curado de cabra que está espectacular es el pinzapo y él que más me ha salido y él la da un 8 pero decía que era de Arzúa que era del norte era del norte del norte era de Arzúa del norte pues está muy bueno el que más me ha gustado ya 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 se ve que es el que más te gustaba yo no sé a ver estaremos influenciados por ser malagueños porque el que más me ha gustado es el de Málaga y tú el otro día el que más te gustó fue Victoria Marengo la cerveza malagueña bueno dije que a mí hay cervezas que me gustan más que esas pero que no estaba mal que ya después he visto que incluso es una cerveza que es a los postres es una cerveza que incluso la toman a los postres porque no sabía tenía toques de chocolate bueno yo no lo encontré pero vamos los quesos te puedo decir que bueno he fallado el primero que dijiste que era español los ingleses están llorando la misma el tercero el tercero ha dicho este también lo ha fallado sí que era francés pero el resto sí lo he acertado que eran españoles bueno aquí he dicho que era azúa pero que era de España el cinco el cinco el mojo que era español el seis que ha dicho que no lo era y efectivamente no era que era griego que era feta a ver no he hecho un pleno pero de siete he clavado cinco o sea aquí la verdad me ha despistado mucho el inglés el vino está el vino está vamos el inglés me ha despistado muchísimo pero nunca hubiese dicho que esto era un será porque yo tengo en la imaginación que el cheddar es el típico queso este medio naranja que se le pone a los sándwich y a las hamburguesas y nunca hubiese dicho que eso es cheddar me ha parecido un queso el tranchete es que lo he visto buenísimo cuando me la has dado y esto no alguna te tenía que meter pues pues nada no hay premio entonces no porque yo esperábamos mucho más bueno es que al primero al primero le ponen un le da un siete y le dice que es español hombre bueno un siete porque está muy bueno aquí lo único que puedo decir es hiberta español otra cosa no pero vamos es que a bingbé le va a poner el siete y dice que es español que es bueno pero no digas que es español coño teniendo dos manchegos por delante los manchegos me cago en la mano el manchego no lo he visto yo no lo has visto ahora te voy a enseñar los precios de uno y de otro no lo tengo por ahí yo no sé no lo ponemos ahora me da el ticket la segunda foto y tiene que estar apareciendo en la pantalla ahora los precios no lo sé porque me parece que hasta lo he estirado pues entonces no he dicho nada no has dicho nada si no estáis viendo nada en la pantalla lo busco lo busco por si está lo miramos esto es para enseñarlo yo espero que eso que acabamos de escuchar tú y yo no se escucha aquí porque hay ruidos raros raros en la cocina y no sé yo de esos ruidos de que son a ver es que estamos grabando la voz perdonarme si eso no he dicho nada que tiene la voz un poco tomadilla pero por eso está con el vino porque dice que es bueno esto sí el vino se me alivia bastante pues nada aquí está la prueba de los quesos en el momento a ver en cuanto a adivinar el producto pues está ganando el de calle porque el tema de los chocolates lo hizo bien el jamón también y las cervezas también yo aquí he hecho un 5 de 7 no está mal no está mal a mí lo que me ha tocado las narices el español que era inglés español un error no es fácil también lo digo aceptaba muy fácil lo tenía que era de plástico jamón de plástico de plástico que fue de plástico vamos a decir ahora no hay cojones de arrancarlo de aquí porque ya se te digo se pega si es del chino esto es el chino pues nada de mala ahí tenía no eso fue toda la tabla antes de cefano no es que hoy estaba yo es que sabe preparar los vídeos pues nada como no podía ver los quesos pues esto es lo que ha quedado esto es lo que ha quedado vamos a intentar ahí quedan más ahí vamos a hacer una tabla bien hecha dando unos segundos hacemos una tabla bien hecha y os la vamos a enseñar y luego despedimos el vídeo vamos bueno ahí hemos hecho un pequeño bueno pues paso de cámara por lo que son esta tabla que la hemos hecho nueva para poder enseñarosla hemos omitido de la tabla esta el queso maruja es decir el tranchete que me la he querido metido a un lado pero que se vamos se haya dicho que eso no era que eso no era que eso plástico aquí es que que eso en vez de decir que eso en andalucía decimos queso precisamente hablando de queso porque quien nos vea de otro sitio dirá pero que está diciendo aquí es decir que eso no era tal decimos que eso no era tal o sea muy rápido muy rápido aquí tenéis la tabla vale os la enseño un poquito a ver si se puede más o menos ver yo creo que de todas formas ya con el repaso que le hemos hecho a ese barrido con la cámara pues habéis visto los quesos eran siete he hecho un cinco de siete pero era muy difícil la verdad a mí me pareció sobre todo complicado ahora ya con la visual puedes intuir un poquito más las cosas pero era complicado en fin me quedo más o menos satisfecho no del todo pero más o menos con el cinco de siete es un porcentaje alto de siete yo vamos si no llegase porque al inglés que le ponen que es español pues hubiera estado hasta bien hubiera estado hasta bien porque pero los quesos señores un manchego un manchego de todas formas me gustaría otro día poder hacer de diferentes regiones algo porque hay quesos súper interesantes en la zona de León hay súper interesantes en la zona de Cantabria hay súper interesantes los vascos tienen unos quesos increíblemente buenos o sea que en Cataluña incluso hay bueno en Mallorca es que hay quesos por todos lados es que España es una tierra de queso señores es que somos ratones en fin pues nada seguiremos con más vídeos de este tipo ya sabéis que vamos a alternarlos con yendo a comer a diferentes restaurantes y probando así que nada si os gusta este tipo de contenido os agradezco que os suscribáis al canal y bueno pues nos vemos en próximos vídeos nosotros mientras vamos a dar cuenta de lo que nos queda aquí de los quesitos llévanme a mí llévanme a mí a los restaurantes hombre no vayas tú solo ya lo negociamos venga si nos negociamos hasta luego no vayas tú